Para llegar la cenita rica, vamos a cenar rico, vamos a echarnos, que será, lo que sea que sea, vinito, lo que sea, y gozadera. No, yo no voy a tomar. ¿Ah? No voy a tomar hoy día. A ver, Nicolás, perdón, eh. No, no tomes. No, no, no. No sé si hay juguitos, lo que haya, te tomas algo, un refresquito, chingón. Te tomas un refresquito, chingón. Lo que tengas ganas, hermano, lo que se te antoje. Si no es alcohol, no pasa nada, no te preocupes, sin alcohol. Yo hoy tampoco voy a tomar tanto. Ni yo. Yo voy a estar más tranqui también, vamos a disfrutar de la cena, más bien. de la musiquita, de lo que sea, ya, tranquilo, hermano. No pasa nada. Eso es, así es la prueba. Así es una, esta es una prueba bien cabrona. Pero, respira profundo, que siempre ayuda mucho. No voy a estar encerrado, me estoy viendo loco, respiro. Ya sé. Respira profundo. ¿Sabes qué? Cuando uno está nominado es una trampa mental también. Pero es que no me va a preocupar la nominación. Es que todos estén así. No, 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 yo sé, yo sé. Pero es parte de él que todos estén así. No eres tú. Exacto. ¿Qué hice? Piensa en que hago estrategias contigo. Yo... Mira. Con Jorge hablo de guerreros todo el tiempo. Pero mira, ahí están las cámaras. ¿Todo el tiempo de guerreros? Ahí están las cámaras. ¿Sabes qué pasa? Al final esto, ¿sabes quién gana? Sí, claro. Uno gana, solo. Y las cámaras están ahí, no pasa nada. Ahí están. No hay nada que temer. Y está todo grabado. Está todo grabado. No te preocupes. Nadie te puede decir nada. Voy a matar a alguien. Estoy como en guerrero. Estoy, estoy... Un amigo. Ahorita sí estoy loco ya. Tranquilo. No, no, no. Relájate. O sea, tú sabes que ahí fuera millones de personas que... Que tienen la verdad, no... No aquí dentro, no. No. No, papi, me dicen una ahorita, resiento a cualquiera. No me importa. Ya, si me voy, me voy. No vale la pena. Claro. Respira y ya. Exacto, hermano. Sabes que eso son... Eso es un juego de puras trampas mentales. Tú tranquilo. ¿Quieres un teo algo? Voy a descansar un ratito. Voy a echarme ya. Voy a echarme un rato, güey. Sí, échate un rato si quieres. Tranquilo, hermano. Tranquilo, papá. No pasa nada. ¿Qué necesitas? ¿Quieres algo, hermano? No pasa nada. Respira. Lo que necesites. ¿Quieres que se prepara un teo y quieres algo? Respira, cabrón. No pasa nada. Es una puta trampa mental este rollo. Y tú sabes, es hora que está grabado. Todo está grabado. Tú sabes que... Tú sabes la verdad. ¿Ya? Sí, cabrón. Ya. Va. No pasa nada, cabrón. No estás solo, ¿eh? No estás solo, cabrón. Va. Pero eres el más leal de este mierda juego. Y lo sabemos. Hasta yo lo sé que soy de aquí, del otro equipo. Imagínate. Hasta yo que estoy aquí lo sé. Imagínate. Descansa un poco si necesitas. Y luego cenamos rico, cabrón. Ahí lo pasamos bien al rato. Va. ¿Sí? Sí, tranquilo, tranquilo. Yo y vosotros. Pero lo que necesites, cabrón, que estoy, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Lo que sea, cabrón. No importa. ¿Sabes? No importa ya las habitaciones. Somos una familia. Si necesitas algo, estoy aquí, cabrón. Va. ¿Sí? Tú eres infierno hasta la muerte. Eso no tiene nada que ver. Chate ahí un rato en mi cama si quieres. Cierra, cierra nomás. No importa. Cierra. Cierra. Gracias.